Adiós, adiós señores Saludar y compartir con la población, eso hacen en cada una de las visitas que realiza el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y la primera dama, Mercedes Peñas. Desde que comenzó la actual administración, el presidente registra seis visitas a Pérez Celedón, y durante la última que realizó el cantón, aprovechó para recorrer el mercado municipal y compartir con los inquilinos y usuarios. De acuerdo con la primera dama, tratan de ir a la mayoría de pueblos. La verdad es que hemos hecho un esfuerzo, estar en todos los territorios de Costa Rica, la verdad es que la gente ha sido muy amable, muy agradecida, pero también hay que estar con la gente donde más se requiere, así que, como usted dice, hemos estado en reiteradas ocasiones por aquí, y cuando haga falta volveremos. Afirmó que el mercado municipal es un lugar importante donde comparten muchas personas. La verdad es que siempre hay que visitarlo de muchas o en muy diversas maneras los territorios, y hoy estamos en el mercado, el mercado es el lugar donde se refleja la cultura y también la gastronomía de un pueblo, de una comunidad, y bueno, es importante visitar los mercados, se activa el desarrollo económico local, se aprovecha a ordenar el territorio, pero también se disfruta mucho de la gastronomía, así que qué mejor que visitar un mercado como lo estamos haciendo hoy. La primera dama dijo que se le deben al pueblo y que por ello aprovechan para compartir en todo momento.